Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo para este maravilloso mes de septiembre en el signo de Escorpión. Antes de comenzar con el horóscopo que nos tiene deparado el universo para este mes de septiembre, Escorpión, te quiero dar las gracias por haberte suscrito a mi canal, te quiero dar las gracias por haberle dado clic en la campanita y te invito a que lo compartas, a que comentes de qué te gustaría que hablemos y a que invites a que más gente se integre a la energía de Lanza de Luz. Ya casi somos dos mil suscriptores y yo se los agradezco muchísimo por su tiempo, su esfuerzo y por estar siempre al pendiente de todo lo que se sube en este maravilloso canal. También te invito, si tú deseas una consulta de tarot personalizada, alguna sesión de Reiki, alguna limpia energética, sanación de emociones o alguna sesión de angeloterapia, me puedes contactar en Facebook vía inbox, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz y ahí podemos agendar tu consulta. Puede ser a distancia o puede ser personalizada, así que contáctame y podemos agendar. Y pues bueno, después de todas las invitaciones y agradecimientos, vamos a comenzar con tu horóscopo para este mes de septiembre, signo de Escorpión. Aquí en el futuro inmediato te dice el universo que, bueno, pues hay algunas cosas relacionadas con la iglesia, con la religión, con tu religión, alguna creencia, hay alguna desilusión en cuanto a alguna creencia, ¿no? Ahí tú tienes ese sentimiento. También, pues, o con algunas religiones, ¿no? Estás como un tanto, pues ya no crees en muchas cosas, estás perdiendo la fe en algunas situaciones por algo que sucedió en tu vida, aquí pues también te habla de, hay una separación, ¿no? Viene una separación de la cual tú habías tenido como mucha fortaleza o mucho soporte y pues es una combinación desafortunada de intereses, ¿no? También hay intereses en competencia que eso te angustia, eso te llena como de no saber qué hacer. Pero, ah, pues aquí yo te sugiero que tengas, te metas a la oración, a la meditación para que tu mismo ángel te vaya llevando por el camino correcto, por el camino de la paz, de la tranquilidad y que pues nuevamente llegue la fe a tu vida y a tu corazón. Aquí el ángel de, el mensaje de los ángeles para este mes, signo de Escorpión, te dice escucha, aprende a escuchar, tú has estado escuchando, pero escuchas al ser humano. Aquí te dicen, escucha a tu poder superior, cree en los ángeles, diles que te permitan escuchar el mensaje que tienes para ellos y vas a ver que ellos te van a llevar por el mejor de los caminos, te van a llevar por un camino de fe, de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto, para, te van a ayudar a solucionar todos y cada uno de tus problemas que tengas en este momento. Ok. Aquí pues en el trabajo, en el dinero y en el negocio viene una partida, viene una separación posiblemente de algún socio, de alguna asociación que tú hayas realizado, viene una separación. No tengas ningún problema porque esto se va a dar en los mejores términos y no vas a perder mucho, no únicamente pues hay que llegar a algún acuerdo para que esta separación sea de lo mejor posible. En el amor te dice el universo que estás pleno, no necesariamente necesitas estar casado o casada. Yo te hablo del amor en general, no estás pleno, estás tranquilo, estás a gusto. Si estás casado o estás casada, pues te estás en una relación plena. Si aún estás soltero, pues esa soltería te ha dado una plenitud, un descanso incluso en cuanto a las emociones. Si vives aquí en México, pues bueno, ya viene este mes patrio, ve los colores verde, blanco y rojo de la plenitud. Este va a ser un mes pleno, este va a ser un mes lleno de alegrías, de emociones, en el cual tu mente, cuerpo y alma se van a estar unificando a lo largo pues de todo este mes. El mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice, haz siempre lo máximo que puedas. Todos los días levántate a vivir. Yo no te voy a decir vívelo como si fuera el último día de tu vida. No, no es cierto. Levántate, vive, cánsate, disfruta, ríe, sé feliz, vive tu vida como mejor te vaya llevando a ti el día a día. Levántate temprano, disfruta que está lloviendo y dale gracias porque luego hace tanto calor. Dale gracias al universo, no sé en qué parte del mundo vivas, pero disfruta, disfruta mucho lo que estás viviendo. Dice, ama y nutre a tu cuerpo. Ama y nutre a tu cuerpo. Tu propio cuerpo es una manifestación de Dios y si respetas tu cuerpo, todo cambiará para ti. Ama cada parte de tu cuerpo. Ello plantará la semilla del amor en tu mente y cuando ella crezca, amarás, honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente. Yo te invito a que le tomes una captura de pantalla y esto lo pongas en un lugar en donde lo puedas ver todos los días y sea tu lema de vida para este maravilloso mes de septiembre. Acá está el mensaje del otro lado para que le tomes una captura de pantalla. Lo anotes en una hoja o simplemente lo pongas en el lugar en donde se vea todos los días del mes de septiembre. Ok, ahora te voy a dar tus puntos de la suerte. Tu día de la suerte aquí me está marcando que es el día lunes. Los días lunes van a ser tus días de la suerte durante el mes de septiembre. Obviamente pues voy a estar subiendo horóscopos semanales. Lo puedes complementar esos números o estos puntos de la suerte para que sean un poco más fuertes. Tu día es el lunes, tu hora de la suerte es a las 14 horas, es a las 14 horas. Tu color es el azul en cualquiera de sus tonalidades e incluso el blanco. Tu número de la suerte es el 11. Así que signo de escorpión yo te deseo que este mes sea de éxito, de prosperidad y pues que la plenitud te lleve día a día a ser feliz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.